Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos. Atención para la gente deportista, porque nos acompaña un joven, muy joven, que se ha destacado en el tema de correr, en el tema de los maratones, y que el día de hoy le agradecemos que nos acompañe para platicar más acerca de esta actividad, de este deporte que ya tiene algunos años haciendo. Mi querido Alejandro Reyes, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Un placer poderlos acompañar hoy. Nosotros encantados. Platícanos de entrada. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. 22 años. ¿Hace cuánto comenzaste a correr? Pues alrededor de 10 años, cuando tenía 12 años. ¿Desde los 12? Desde los 12 más o menos, sí. Ok, ¿y a qué se debió? De repente te quisiste inscribir en una carrera, en tu familia alguien te invitó a correr, ¿cómo se dio? Pues no me inscribí así en una carrera, yo solo, pero no los inculcó mi papá, que fue cuando él corría los 21K, nosotros lo íbamos a acompañar, lo hacíamos en bici nosotros, entonces nos empezó a gustar ese tema y luego empezaron los 5Ks, los 10Ks y así fue sucesivamente el proceso de cómo empecé con lo de la corrida. O sea, tu papá se puede decir que fue quien los comenzó a incentivar en este mundo del running. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te has sentido en este tiempo, en la evolución, cómo ha sido? Porque pues es diferente comenzar con los 5Ks, ponle unos 7, 10Ks, pero aventarte un maratón. ¿Cuándo fue tu primer maratón? ¿Qué edad tenías? Sí, mi primer maratón fue a los 19, en el 2019. Ok, ¿y cómo fue la preparación para llegar ya a una meta tan grande que se requiere tanta resistencia? Bueno, en ese tiempo, cuando tenía 19 años, la preparación que hice para ese maratón no fue tan buena, pero me preparé 4 meses antes. Sí, empiezas a prepararte con 4 meses de anticipación y empiezas con, no sé, si en distancias cortas 5 o 7Ks y semana con semana va aumentando los kilómetros que debes correr para poder llegar más preparado a la carrera. Ok, y al día, por ejemplo, si la primera semana estás corriendo 5Ks, ¿cuántos días corres a la semana? Porque me imagino que también debe haber algún descanso, ¿no? Recuperación. Los lunes son los de descanso. Los lunes de descanso y se supone que son 6 días corriendo, lo cual yo no hago. ¡A la madre! No, pues es un chorro. Sí, son 6 días, pero yo sí corro 4 días a la semana. Ok. O sea, 4 días sí los cumplo y sí tomo 3 de descanso. ¿Y los vas espaciando? O sea, vas a dejar un correo un día así y otro no. Sí, claro. Y los días de semana se sabe que es de distancias largas. Claro. De distancias largas y entre semana es fuerza y farlex, que farlex son distancias de 400 metros a velocidad para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a que vayas rápido. Ok. Y que cuando corras distancia larga, o sea, tu cuerpo sienta que vas lento. Entonces es que requiere más velocidad. Ok. ¿Cómo fue este primer maratón? Que digo, sí te preparaste durante 4 meses, pero fue la primera vez que corriste esta cantidad tan grande. ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué sabor de boca te dejó cuando lo pudiste completar? No, o sea, me fue muy bien. Para hacer mi primer maratón me fue muy bien. Y estuvo, fue en la ciudad de Vancouver. Ok. Muy padre la organización, el recorrido, todo fue excelente. La neta me dejó un buen sabor de boca y con ganas de más. Por eso es que seguí con este tema de seguir corriendo maratones. ¿Qué cosas podrías ver tú que cambiaron de ese primer maratón al último que te has aventado? Porque estábamos platicando ahorita fuera del aire que has bajado bastante la cantidad de minutos que te avientas, de horas que te avientas por cada uno de estos maratones. Pero ¿cuál ha sido la evolución? ¿Te preparas más? ¿Corres más? ¿Ya tienes una mejor alimentación? ¿Cómo ha sido esa evolución del primero a este último? Pues del primero, pues como no tenía conocimiento de que era un correr maratón, pues como quiera con el tiempo, digo, con el paso del tiempo vas conociendo más técnicas, más entrenamientos, cómo es prepararte mejor, la hidratación antes de una carrera, pues todo lo que conlleva. Y siento que a lo largo de estos, que son del 2019 al 2022, son tres años, han sido muchísimos los cambios que han pasado. En el primer maratón hice cuatro horas, cuatro horas con dos minutos creo. Y este último que acaba de pasar, que fue el cuarto en la ciudad de San Antonio, tres horas trece, que es mucho tiempo que se disminuyó. No, está cañón, porque para bajar un minutito, 30 segundos por kilómetro es una brutalidad para poder cambiar, para poderlo evolucionar y está cañón. ¿Cómo te sientes? Muy bien. O sea, me siento muy bien y pues con ganas de más. Oye, ¿y qué tips? Ahorita que decías que aprendiste muchas más cosas, tenías más conocimiento, más preparación, ¿qué tips crees que sean importantes? Por ejemplo, también al momento de la respiración, al momento del entrenamiento, no sé si haces también algo de pesas para las piernas, para estar mejor o simplemente con la pura corrida, porque es una pliega obviamente, ¿qué consejos le podrías dar a la gente que tal vez quiere comenzar a correr y que tiene esta meta tal vez a largo plazo, pero que no tiene ni la más mínima idea de cómo iniciar? Bueno, yo les recomendaría empezar kilómetro a kilómetro, o sea, poquito en poquito y vas subiendo conforme las semanas y va a ir tu cuerpo agarrando condición y fuerza en las piernas para poder, o sea, después correr, no sé, 5K, un 10K y empezar así. Con el tema de la respiración, siento que yo manejo muy bien la respiración. Ok. Lo que hago yo es respirar por la nariz, soltar por la boca, respirar por la nariz, soltar por la boca, todo el tiempo. Que sea constante y con eso, o sea, va a ir tu cuerpo sintiendo mejoría y condición, más que nada. Y es de un jalón el aire que ingresas y cómo lo exhalas, porque vi alguna vez por ahí en YouTube, no sé, que también, digo, se dicen muchas cosas que tal vez no son tan ciertas, pero no sé, que tal vez en dos, o sea, hacer la respiración en dos tomas y soltarlo igual en dos, como para controlar, no, no, no lo hago, no lo hago. Entra y sale. Entra y sale, sí, entra y sale. Ok. Y constante, que tiene que ser constante para que no te dé el famoso dolor de caballo. Ya. Que el, ay, me duele la, me duele aquí el estómago. Ok. O sea, conforme la respiración. Que sea, ¿cómo se llama? Constante. Oye, y en cuanto, por ejemplo, al descanso, a la alimentación, ¿qué tan importante es para poder lograr también estos objetivos? Porque muchas veces, sí, decimos, no, hombre, quiero aventarme el maratón, pero, pues sabemos que tienen que entrenar, por ejemplo, temprano, los fines de semana, que son carreras largas, y pues un día antes, te vas ahí con los amigos, al antro, te desvelas y está complicado. ¿Cómo has manejado esa parte tú en tu vida? O sea, pues, como las levantadas, los fines de semana son temprano, como cinco de la mañana, pues sí te tienes que, tienes que tomar varios sacrificios, que sea el viernes, que te invitaron a la carne al sábado, al antro, o cualquier plan, pues tengas que decir, pues bueno, salgo hasta las once de la noche y ya me voy, porque mañana tengo que correr. O sea, sí tienes que tener cierta disciplina para, para poder, para poder cumplir con, con los entrenamientos. ¿Y para ti ha sido fácil el adquirir o el tener esta disciplina? Porque, digo, ahorita ya, ya se podría decir que es un hábito que tú has forjado, pero al principio, ¿era complicado o desde un inicio? Sí, al principio sí era muy complicado, porque tú quieres, lo que quieres es seguir en la fiesta. Sí, claro. O sea, lo que quieres es seguir en la fiesta. Ay, pues estás chavo. Sí, claro. Este, al principio sí fue difícil, pero ya conforme vas viendo los frutos que se van dando, pues, pues ya lo haces con mayor facilidad. Ahorita que hablabas de, de este, que pues sí es un reto y que son sacrificios, ¿cuáles crees tú que serían los máximos retos, sacrificios que has tenido que tener para poder lograr este tiempo tan bueno dentro de, de los maratones? Pues, principalmente fue el dejar de tomar. Decidí dejar de tomar en el febrero de 2022. Ok. O sea, aproximadamente 10 meses y medio. Y eso es lo que me ha ayudado bastante para, para tener un mejor rendimiento. Y, y pues se ha visto reflejado en, en los tiempos. ¿Sí has notado cambios sustanciales de cuando dejaste de tomar? Sí, claro. Un 200% fácil se lo atribuyó a la, a la dejada de tomar. Oye, y no te eches así de que una cheve, una cubita, así en la familia con una carnita asada, fue lo dejo y lo dejo. Sí, lo dejo y no he tomado una gota de alcohol desde febrero del 2022. Oye, vuelvo a lo mismo, ¿cómo fue este proceso? Porque, pues ahorita tal vez ya tienes, que son 10 meses. Sí, son 10 meses y medio. 10 meses y medio, pero, oye, las primeras semanas y que salías con la raza y que, oye, Alejandro, ¿cómo que no vas a pistear? Ya échate una cheve. Sí. La presión social y demás, ¿cómo lo manejaste? No, sí existía, pero mis amigos, típico que, ay, échate un shot, güey. O sea, no sé, ya échate una, échate una cuba, un shot, ¿no? O sea, era de todo y constantemente decirles no, 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 hasta que pasaron, no sé, tres semanas, un mes, que se dieron cuenta que sí iba en serio la dejada de tomar, que sí quería mi detox. Que al principio fue empezar a hacer un detox, pero ya se convirtió en una, en un hábito, en, en una rutina. Ok. Este, pero sí fue difícil el, el dejar de tomar y querer salir al mismo tiempo porque empiezas a salir sin tomar y no te relacionas igual. Sí. Sientes así como el, el nerviosismo de, de tú estás sobrio, la gente está, pues está pedía. Este, si es difícil, pero, pero sí ha, sí ha valido la pena estos diez meses y medio. No, pues fregón y felicidades porque no es fácil y no es fácil a esta edad, o sea, tan chavo que, pues, sales al cotorreo con la raza y al antro y carnes asadas y demás. Y, pues, el alcohol es una constante en las reuniones, pero el que hayas tenido los pantalones de decir, ¿sabes qué? Se terminó y se terminó, pues habla muy bien de ti, de esta constancia que tú has tenido. Gracias, gracias. Oye, ¿y piensas algún día volver a tomarte unas chavecitas o así o estás muy a gusto ahorita? Estoy muy a gusto y principalmente cuando lo dejé, me dije, pues, bueno, me voy a dar un año, o sea, todavía ni se cumple el año. Ya. Pero ya teniendo estos diez meses, yo creo que el regresar a tomar no, o sea, no es una opción. Perfecto. Entonces, no creo regresar a tomar pronto. Después, ¿quién sabe? Sí, no, después vemos, pero por lo pronto. Oye, y estás muy enfocado en el tema de correr, ¿qué es lo que sigue para ti en el tema de los maratones? Porque hemos visto que has hecho bastantes en los últimos meses. Sí, sí, sí. Lo que sigue es en marzo, creo que es 4 de marzo, en la ciudad de Torreón, el maratón Lala. Ok. Entonces, ahorita estoy descansando, ahorita no estoy corriendo, pero ya en enero empiezo otra vez, que son, ¿qué? Dos meses, dos meses de preparación. Bueno, para mí, o sea, ya es. Sí, tú que ya tienes un background ahí. Ajá. Dos meses y ya en marzo el primer maratón. Después creo que viene, no sé si es septiembre o octubre, que es el maratón de Saltillo. Ok. Que también lo corrí este año. Lo corrí, sí, sí, lo corrí, fue en septiembre o en octubre, no me acuerdo. Sí, el que hicieron aquí, fue la primera vez que estuvo aquí en Saltillo. Sí, sí, sí. Fregón. Este estuvo padre, la neta. Porque pasaron por el museo del desierto, por el mirador, entonces pasamos por todo Saltillo, literalmente. Ok. Porque en 42 sí le damos la vuelta a Saltillo. Fácil. Le damos. Este. Y luego va a ser maratón de Saltillo y en noviembre mi meta es correr el de Nueva York. Ok. Y son tres. Mi meta en este año son tres. Tres maratones. Tres maratones. Oye, pues es una friega. Y están esparcidos, ¿verdad? Sí, sí, están esparcidos. El de Saltillo con el de Nueva York no tanto, pero ya del ala, el de Torreona al de Saltillo, sí. Oye, ¿y qué tanto cambia? Porque digo, también se ve nada más el tema de, muchas veces los que no conocemos tanto este mundo. Oye, sí, pues son 42 kilómetros, pero también me imagino que cambia de ciudad a ciudad por la altura, por el recorrido que es, las distancias, la inclinación y demás. ¿Qué tanto influye esto de uno al otro? Muchísimo, muchísimo. Bueno, empezando por el clima, si te amanece un mal día, o sea, el día del maratón, te amanece un mal día, no sé si lloviendo, eso perjudica mucho la preparación que todavía has hecho para ese día. Este, la altura también afecta conforme la respiración, afecta mucho y que también puede afectar, pues que si tú amaneces en un mal día, también si amaneces con una gripa o la nariz tapada y no te deja bien respirar, pues también influye mucho. Oye, ¿y cuál ha sido el más fácil y el más complicado para ti por estas cuestiones? Porque si vienes a la misma distancia, pues son diferentes cada uno de ellos. Pues para mí el más fácil, no sé si fue el de aquí de Saltillo, y eso que tenía muchas subidas y bajadas, se me hizo bastante fácil, por así decirlo. El más difícil creo que fue el de San Antonio, el que acabo de correr que fue en diciembre, porque amaneció con lluvia, lluvia y mucho frío, entonces se empiezan a mojar los tenis, no sé, se vuelve muy complicado, aparte por el frío, también hacía muchísimo frío, entonces sí se volvió muy complicado ese maratón. Sí, no, me imagino que si le empiezas a pasar mal cuando es que está lloviendo y con frío, a la madre. Oye, oye Alejandro, y entra un factor muy importante porque si bien se necesita también la preparación física que es evidente, los entrenamientos que tú ya nos estabas platicando, levantarte temprano, hacer estos recorridos, ir subiendo progresivamente, el factor de mentalidad es fundamental. Y con lo que nos has platicado, pues nos queda claro que eres una persona que trabaja con su mente, que le gusta plantearse estos retos y afrontarlos, pero ¿cómo ha sido para ti? Llegan en algunos puntos, sobre todo cuando estabas comenzando a correr, decías, ya no puedo, ya no quiero seguir. ¿Y cómo era esta conversación interna que tú tenías de que, o por ejemplo en el de San Antonio, que güey, qué necesidad de estar corriendo con frío, lloviendo, podría estar en mi casa bien a gusto, echándome un chocolate. ¿Cómo es este diálogo que tú tienes contigo mismo para no caer en el no hacer las cosas? Pues la verdad sí es difícil porque la mente te controla y cuando la mente quiere decirte ya párate, o sea, no quiere decir que tu cuerpo ya no pueda, es porque tu mente, la mente quiere que te pares. Es difícil porque a mí me ha pasado bastante, o sea, en los primeros dos maratones sí me tuve que parar, de hecho en este de San Antonio también me tuve que parar, por cuestión de mentalidad y porque pues el clima no era el adecuado, pero sí vas luchando constantemente con tu mente. Se dice que es la barrera de los 30, cuando pasas el kilómetro 30, el kilómetro 30 al 37, juega mucho la mente, ya no por el cansancio, sino por la mentalidad que tú traes, puede jugarte chueco y eso hace que te pares. O sea, esos kilómetros, 7 kilómetros aproximadamente, son decisivos para poder continuar con la carrera. No, o sea, sí puedes continuar, más. Sí, pero entran en conflicto el, ok. O sea, pues sigues caminando, pero el chiste es seguir corriendo. Sí, mantener el ritmo. Mantener el ritmo, porque si te paras y luego quieres volver a, vuelves a querer volver a correr, pues es difícil volver a entrar en ritmo, también. Oye, Alejandro, jamás me he aventado un maratón, me lo voy a poner de propósito para este próximo año, pero sí me he echado un 21K, el de aquí de Saltillo, y qué tan importante para ti es el que la gente esté echando porras y que te estén echando ánimos porque, sí, ¿verdad? Si te va para arriba. Sí, claro, claro, que te estén gritando y tú también gritar con la gente y echarte porras mutuamente, está padre, la neta, y sí te suben los ánimos y hace que corras, pues, más y más y más. Sí, me acuerdo en el de aquí de Saltillo que cuando no había gente, pues, entrabas en este conflicto con tu mente de que, ching, ya no quiero, ya no puedo, pero de repente había una gran cantidad de personas echándote porras y diciéndote, órale, venga, y luego había un grupo en vivo por allá también tocando y animándote y, pues, sí te da un boost para poder seguir. Sí te da un boost y no te paras, entonces sí, y sigues corriendo. Oye, Alejandro, hace unos meses estuvimos por aquí también a tu hermana, Majo, quien le mandamos un fuerte abrazo, también gran corredora. ¿Cómo es para ti el compartir este hobby con tu familia? Tu papá ya lo mencionabas que también corre, Majo corre, tú también. ¿Cómo es vivir esto también en familia? La verdad me da una satisfacción grande poder compartir lo que nos gusta con mi hermana, que es correr maratones. Los primeros tres los corrí con ella, fue, estuvimos viajando juntos a Chicago, a Vancouver, a donde más, ah, no, pues, aquí el de Saltillo. Este, pero sí, satisfacción grande por poder cumplir nuestros retos y que mejor que sean familia. En el tema de entrenamiento, ¿lo hacen muy individual, cada quien con lo suyo o si van juntos? De repente, de repente, de repente salimos los fines de semana, que son distancias largas juntos, pero ya, o sea, si no toca la oportunidad, quedas de cuenta que yo digo, no, pues hoy me voy a desvelar, mañana no corro, yo corro hasta el domingo. Ok. Y mi hermana dice, no, yo tengo compromiso el sábado, yo voy a correr el sábado en la mañana. Ya. Entonces, así, pues, suele suceder, pero si no, corremos juntos. Ok, sí, no tienen bronca, dependiendo cómo traigan la agenda cada quien, sus actividades y demás. Sí, claro. Oye, Alejandro, ¿de qué manera ha impactado el tema del deporte en tu vida personal? Porque se requiere de mucha disciplina, de determinación, de enfoque, para poder lograr estas distancias y en este tiempo tan bueno que tú tienes, pero también, pues, eso impacta en tu vida personal, en tu vida, no sé, académica, laboral, profesional. ¿Cómo lo has visto tú reflejado? Pues, el hacer deporte creo que me ha ayudado a tener más energía, a poder empezar mejor tu día con mayor, pues, mayor alegría, por así decirlo, aunque se escuche así medio, medio cursizón. Este, también creo que mi físico, mi físico también cambió un chorro. Ok. Pues, con lo de la dejada de tomar y haciendo ejercicio, bajé 12 kilos, 12 kilos. ¿Cómo crees? Sin hacer dieta, sin hacer dieta, nada más correr y dejar de tomar, 12 kilos. Entonces, ya me ha ayudado más, más fit, por así decirlo. Ya, muy bien. Este, pero me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho el ejercicio, me ha ayudado mucho. Alejandro, ¿cuáles serían las más grandes satisfacciones que a ti te ha dejado el practicar este deporte? Hablábamos de los retos, de la frega que implica, pero del otro lado, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Por qué lo sigues haciendo? Pues, me gusta llegar a la meta y sentirme que sí pude lograrlo. También, porque, también, este, los maratones que he hecho, se los he dedicado a alguien. O sea, cada uno se los voy dedicando a alguien. Entonces, por eso voy y termino con la carrera. Entonces, eso también me da gran satisfacción poder hacerlo por ellos. Y me imagino que también esto juega mucho a tu favor al momento de que entra este conflicto mental de decir, bueno, lo estoy haciendo por esta persona. Lo estoy haciendo por él, entonces sigo y sigo y sigo y sigo hasta no terminar. Perfecto. Pues, Alejandro, te agradecemos muchísimo que nos platiques más acerca de este gran deporte que, además, con el paso de los años ha ido agarrando más auge. Cada vez son más personas las que están en el tema de correr y eso es muy bueno porque de eso se trata, de hacer deporte, de hacer ejercicio, de irnos superando. Entonces, pues, gracias por platicarnos. Algo que le quieras decir a la raza que, no sé, tal vez traiga ganas por ahí, pero ahorita dice, híjole, hace mucho frío, mejor luego, no se animan. Yo les diría que se esperen a este enero. Se esperen a este enero y ahorita que se queden en sus casas. Y cualquier, y si tienen cualquier duda que me busquen, no sé si dejan mi celular o... Por supuesto, si quieres también tus redes porque vemos que por ahí tú tienes tu cuenta para donde les podemos dar seguimiento ahí. Que me sigan ahí en kit.correlón, en el Instagram. ¿De dónde salió kit.correlón, compadre? Fíjate que los amigos de mi hermano una vez, no sé, también has de cuenta, estábamos juntos el fin de semana y les dije, no, ya me voy. Y salió uno que me dijo, kit.correlón. Pero ya me decían kit, me decían kit por niño. Por niño porque me veo niño. Ok. Entonces, salió uno y me dijo, ay, kit.correlón porque voy a correr mañana. Entonces, de ahí se quedó, se quedó, se quedó, se quedó. Y dije, no, pues déjame hago la cuenta que a kit.correlón. Kit.correlón. Y desde ahí se quedó. Y ahí estás subiendo. Sí, subo ahí. Sí, los maratones, las carreras, pues todo lo que hago. Perfecto. Pues te agradecemos de nueva cuenta que nos hayas acompañado aquí en Contrapuesto. Ha sido un gustazo, compadre. Y láncense ahí a la cuenta de Alejandro para que puedan seguir viendo acerca de este proceso. Y muchísimo éxito en este 2023. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuil. Estamos recibiendo sus comentarios también a través de las diversas redes sociales del diario. Para que nos escriban, cuídense mucho, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.